Tenemos a una ballena, a un bebé y a dos guardaespaldas o tres Dándonos vueltas alrededor, llevamos como 20 minutos con ellos En el penúltimo día de la expedición en Tonga estaba esta mamá muy curiosa con su bebé Con ellos estaban tres guardaespaldas siguiéndolas y cuidando al bebé Al principio cuando entré la mamá empezó a ir hacia mí y si no le metía turbo me atropellaban Después el guardaespaldas lo mismo y volví a acelerar para liberarlas Al ser tan grandes cuando están jugando podría parecer que están siendo agresivas Es muy seguro nadar con ellas pero hay que tener cuidado con los aletazos porque pueden ser muy peligrosos Después de un tiempo en el agua nos dimos cuenta que nos empezaron a rodear El guía nos dijo que nos juntáramos y nos quedáramos quietos A partir de ese momento estuvieron dos horas en el agua haciendo el mismo patrón alrededor de nosotros Logramos disfrutar mucho y logré hacer muchos videos muy buenos con ellas ¡Gracias!